Con el propósito de consolidar acercamientos con la comunidad académica, la compañía francesa Schlumberger, junto a la Escuela de Ingeniería de Petróleos Wyss, trabajan en el desarrollo de un convenio para ofrecer espacios de práctica para los estudiantes, entre otras opciones de trabajo interinstitucional. Para mí, el beneficio más grande es el desarrollo de carrera que uno puede tener adentro de nuestra empresa. Entonces, puede ser que empieces, como en mi caso, como ingeniera de campo, y de ahí llegas a ser gerente de recursos humanos, puede ser gerente de reclutamiento también adentro de operaciones, pueden ir al lado de ventas o quedarse por el lado de tecnología. Entonces, cada persona que empieza con nuestra empresa tiene las mismas oportunidades de desarrollo. La compañía Schlumberger compartió a los estudiantes, egresados y comunidad en general, detalles sobre su plan de reclutamiento y enfatizó en los trabajos destacados y enfoques de la empresa en yacimientos de petróleos. Una propuesta muy interesante porque es acercar la industria a los estudiantes y egresados. Ayuda muchísimo a fortalecer nuestras habilidades blandas, soft skills. Y, no sé, me ha encantado totalmente la charla. Nos han dado muchos tips, nos han instruido mucho sobre la empresa Schlumberger y me parece que es una charla muy enriquecedora. Estos espacios se caracterizan y son de suma importancia porque es la integración como profesional en formación a la industria directamente del petróleo, o sea, a las empresas que van a otorgarnos el trabajo y nos van a otorgar la capacidad o los medios para salir a formar una sociedad mucho más constructiva y más de progreso. Los estudiantes conocieron la actualidad de la empresa energética y petrolera a nivel nacional y mundial, así como los procesos de pasantías y diversas opciones laborales disponibles para aplicar.